¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo también. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos en Pocket Town o Epic Monk, ya se llama Epic Monk y vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal os va la actualización? Muchas cosas hay, muchas cosas, muchísimas. Esto del 2P Instance, ya podemos conseguir MT completas, ¿vale? Y la que queramos. Ayer hice una en modo difícil, creo que es esta, es. Creo que es, sí, esa es, ¿vale? Habrá que hacerla 20 veces para conseguir una MT. Lo que no sé, porque lo hice una vez, y al hacerlo por segunda vez, lo que no te da de recompensa es, digamos, cuando vas matándose a los NPCs, a los 7 bosses que te salen. Pero el cofre final, que es lo que te da el Legendary, si te da el Legendary, porque me parece que va por tiempo, si te da, si tardas mucho te da otro cofre azul, si, o sea, cuanto antes lo hagáis, pues mayor será la recompensa del cofre, ¿vale? Bueno, en este caso hay tres cofres de recompensa, no sé si derra uno de los tres, no tengo ni idea, tampoco lo sé. Lo que sí es, ya os digo, que si se puede hacer más veces, no estoy muy seguro, porque no lo he hecho, ¿vale? No lo he hecho. Así que vamos, en primer lugar, bueno, vamos a continuar un poco, porque a ver, que llevamos aquí parados dos días y no hemos hecho nada. Os voy a enseñar primero una cosa, habrá que muchos que lo sepáis y otros muchos que no. Bueno, si nos vamos a la ciudad de Hauru City, ¿vale? Para los que habéis jugado en Monster Park, es más o menos lo mismo. Es como... no me acuerdo la tía esta que... ¿Qué pasó aquí? Que te ha dado las misiones diarias, ¿vale? Que te ha dado las recompensas que la podías resetear, ¿vale? Bueno, si nos vamos aquí a esta zona, a la zona donde están, digamos, los... Aquí los champions, los champions, los champions, las monturas, ahí los champions. Ahí vemos que hay un NPC, este que se llama aquí, se llama Red War Tags, ¿vale? Este lo han puesto, ¿vale? No lo he visto por ningún sitio aquí en misiones. Red War, aquí no hay nada, en región, tampoco he visto nada. Endaily, tampoco, aceptable, no sé si está por aquí, Historia Pokémon, God Climb, vale, esta será la Historia. Gear All the Hell, este Fundamentally True Blade, esto no sé lo que hay tampoco. Gear All the Hell, quizás sea esta una misión de ayer, no sé. SIDA, no sé, no tengo ni idea. Pero bueno, que sepáis que este NPC, ¿vale? Habláis con él y os da misiones, aquí hay tres misiones diarias. Me parece que... no sé cuántas serán... Ah, vale, 10. Es como el que había Monster Park, ¿vale? Que te da ciertas misiones y te da cierta recompensa. Por ejemplo, aquí este te da... pues mira, tenemos Coin, digo, Pinballs, para los Pokémon. Lo ponemos Resetear, ¿vale? Para que nos deje otras tres. Aquí tenemos Cristales, por ejemplo, esta sería la que misiones... Vale, 10 veces, Gold Twitch, dos veces. Bueno, esta la voy a coger porque... Luego, si sois gemeritos, 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 pues la podéis completar gastando. Dais aquí y hacéis 50. Y os dais completamente, pues palma y 30. Pero bueno, aquí nos vamos, aquí al Coins Capsula. Le damos aquí una vez. Son dos veces, creo. La ponía dos veces. Vale, damos OK, damos otra vez. Aquí es donde hay que gastarse el dinero, porque en otro sitio prácticamente no hay nada que gastarse. Vale, y nos completa la misión que la tenemos aquí en Rewards. Aquí está, en Rewards. Y nos da... Vale, hay que hablar con el pago, entonces. Pues hay que hacer, hay que... Hay que entregársela aquí dentro de él, ¿vale? Y, pues listo. Nos da todo esto que tengamos aquí, ¿vale? Bastante, ¿eh? Está chulo. Tenemos experiencia también. Aquí tenemos aquí un rival en Victory Roar y mata seis Pokémon random también puede ser. Damos a Reflex. Refrescamos tres veces gratis y nos da pues otras tres misiones. Aquí tenemos otro Drawn, 10 gol otra vez. Vale, en este caso una vez. Y nos da... No hay cristales aquí en este caso. Aquí es la suerte ya si nos salen cristales. Aquí también se pueden conseguir. Así que ya os digo, aquí tenéis esta misión que también nos da experiencia por aquí. Por si... No sé qué tal va la capadura de experiencia. Por nivel, no tengo ni idea. Así que vamos a seguir por aquí. Que tenemos aquí un mensaje urgente. Al Seris Grumpy. No sé a qué zona de mapa... No sé ni a qué zona de mapa estoy. A ver, miraré. Oh, Flareón. Ah, por cierto, ahora hay Pokémon de todas las clases y de todas las clases. Yo no sé ahora cada uno cómo hará. Pero vamos. Por cogerlos, vale. Pero para subirlos de nivel... Pues va a costar un huevo. Pero vamos a ver. A subirlos a... Mega evolucionarlos. Por cierto, mañana seguramente. Mañana, mañana, mañana. Tenga mi primera mega evolución. Primera. Muchos de vosotros ya tenéis dos. Si es que sois unos enganchados. Bueno, bueno, bueno. Aquí hablando con uno, con otro. Vale, 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 vale. Ayuda al tenador Retriever a... A por plata. ¿Dónde lo que a por plata? Aquí a este árbol hay plata. Pues vale. Cogemos esa plata que hay en el árbol. Y vamos y le entregamos. Ahora va todo rápido aquí. Esto va todo rápido, chicos. No sé si conectaré... Hacer directo. Quería hacer algún directo con vosotros. Haciendo... La misión esa de 2P. Vale, tenemos ahí un entrenador ya. La 2P. De dos playas. Para hacer la cueva esa que hay. A ver si actualizan. Meten algún parche más para meter... Porque hay más nivel ahí. Más recompensa. Bueno, o sea que en Raichu parece que el nivel lo han bajado un poco. Porque normalmente antes salían mega evoluciones ya directamente. En la misión que había. Vale, pues seguimos aquí con Slaking. Te damos un golpe. Nidoking. Nidoking. Poliwar. Wow, qué guapo estás. Poliwar. No sé más adelante si habrá... Tampoco quiero coger muchos, muchos las pre-evoluciones. Porque no sé si en zonas más adelantadas estará la evolución ya. ¿Sabéis cómo le digo, no? O sea... No sé si Dedicuella está por allí. Oh, oh, Felaligar. Este también. Este es churito. ¡Chu! Felaligar, ¿qué vas a hacer? Felaligar. Vale, vale, vale. La verdad es que hay muchos Pokémon. Ahora hay mucha variedad. Ahora sí que va a haber mucha variedad de... Enfrentamiento. Porque hay ahora gente que le gusta un Pokémon más que otro. Y demás. Pero bueno, no sé. Ya os digo que... Para subirlo a una mega evolución va a costar un montón. Porque el problema son los Awakening Stones. Las piedras evolutivas. Que cuesta bastante conseguirlas. Aunque dan más. Por cierto, una Poké para aquí. Dan más en ciertos sitios. En recompensas diarias. En el Víctor de Roa dan una más. Pero... Pero sigue siendo muy costoso. Porque son... 150 piedras cada evolución grande. Y son muchas piedras. ¿Qué me da de Fishing? ¿Que tengo que pescar? ¿Tengo que tengo que pescar? No, vale. Tengo que... Koki Trainer. Entrenador. Cocinero. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Koki? Vale, que me retas. A ver qué me sacas, tío. Oh, Kratili, tío. Kratili, tío. Pues te voy a meter aquí un... Venga, un Fenata. A ver si voy a botar pupitas. No. Yo voy a tener que cambiarte. ¿Qué te haces, tío? No te voy a matar. No te voy a matar. No te voy a matar. Pero bueno, a ver. Es que no quiero cambiar de Pokémon. Pero bueno, venga, ya. Al suelo. No sé si se ha ganado una Megaolución. La verdad, nivel 43. Han bajado bastante. Oh, Farfetch'd. El de la Cebolleta. La que lleva una Cebolleta en la mano. Vale, Flareón. Pum. Ahora va a ser un poco... Parece más rápido, más fácil. Hasta que llevemos... Habrá que pasar a otros mapas. Lo que veo mal aquí... O yo no me he dado cuenta. O yo no lo veo. Son lo de los Pokémon. El buscarlos. ¿Vale? Es decir. ¿Dónde está cada cual? ¿En qué zona? ¿En qué sitio? ¡Oh! ¡Mega la cazan! ¡Pum! ¡Wow! ¡Pum! Al suelo. Bueno, te hemos ganado, tío. Ya casi vamos a subir el nivel. Vamos a subir el nivel. Yo creo que ya estamos en el nivel 52. ¡Sí! Vale. No está ahí un poco de todo. Lo que os digo de los Pokémon. Vale. Aquí donde estás en este mapa, pues ves lo que tienes. Pero claro. Si yo quiero ir a por un Pokémon en especial, dice aquí no está, ¿no? Pues joder, los Pokémon que hay aquí en esta zona, ¿no? ¡Mega! Pero ¿qué es esto, tío? Ah, que estoy en la zona de Moltres. Pues si yo abro aquí el mapa y quiero coger un Pikachu, no sé si había en esta zona un Pikachu, no sé dónde hay un Pikachu. ¿Sabes? O sea... Los legendarios sí. Puesto que tienen aquí, en legendarios. Pero si quiero coger un Pikachu, no, 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 no. No me da. O se puede cambiar aquí. No, 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 no se puede cambiar. Es lo malo que tiene esto. Para no saber dónde están los Pokémon. En un sitio u otro. Mira, ahí tenemos otro entrenador para luchar. Vale. Ahí tenemos Staryu. También está ahí. Vale. Tenemos que subir el nivel los Pokémon también. Continúa ayudando a los entrenadores. ¿Qué quieres? Nada más. Gracias, tío. Vale. Lo que también puede ser un... Eh, ¿qué pasa? Vale. El entrenador... La entrenadora de hielo. Puede ser un problema también el tema de subir mucho de nivel o no subir mucho de nivel. Ahí está el tema. Ahora va a pasar también como... En Monster Park. Decir que subimos, no subimos. Nos quedamos en un cierto nivel. No sabemos cuál es el tope. También es un poco... No sé. Follón. ¡Hipno! Pero bueno. Cada uno lo que lo haga como bien le parezca a él. O sea, si quiere subir su nivel. Si quiere estancarse y subir Pokémon... Si quiere estancarse y subir Pokémon... Eh, lo he fallado. Subir los Pokémon, evolucionarlos y demás y quedarse en un cierto nivel, no lo sé hasta qué punto puede ser bueno o no. Como ya os digo, yo ya... Yo es porque el que haga la liga Pokémon, porque la liga Pokémon casi que no se puede ni entrar, porque es que es imposible. Además que están todos los que pagan, que todo el mundo ya tendrá mega evoluciones y luego la diferencia que te pueden llegar a tocar de un contrincante, pues puede ser muy grande ya, porque no han arreglado nada. Vale. Un Grumpy. ¿Un Grumpy? ¡Oh, mira! Aquí está el Lea... ¡Oh, Lea Feo! ¡Oh, Lea Feo! ¡Sí, me podría salir! Squirtle. No sé si tendría que coger uno, matarlo o... No sé, le voy a coger y a ver qué pasa. A ver si pasa algo. No pasa nada. Vamos, tío. Squirtle. Tengo que abrir un montón de cajas y la vamos a abrir... Ya mismo, chicos. Ya mismo. Lea Contemporal. Lea Contemporal. Lea Contemporal. Ah, joder. Valtu... Lea Feo aquí, tío. Qué guapo. Lea Feo. Valtu... Es que hay infinidad de Pokémon, tío. Es que... No sé, no sé, no sé, no sé. Y ya os digo, que ponéis ahora... Ya no el Levear, porque ya si sabéis, tenéis... Por cierto, lo voy a enseñar, pues alguno no lo sabe tan bien. Os vais aquí abajo a Research y aquí tenéis Training, ¿vale? Y aquí tenéis... Podéis poner en vuestros Pokémon, por cierto. Me falta uno aquí. No, no. Podéis poner vuestros Pokémon. Vamos, vamos. Gana nueva experiencia. Vale, ya está. Vuestros Pokémon a subir de nivel. Vale. Si queréis un Pokémon de subir de nivel, pues lo vais poniendo ahí. Lo vais subiendo. Yo he quitado aquí a este que le tenía aquí puesto. No sé quién era. Ah, era aquí mi Vallenato. Pues vale, seguimos. Puedo abrir otro hueco más con 100, otros con 100. Luego ya con 300. Bueno, pero de momento... De momento... Así vamos bien, porque eres... No tengo así un Pokémon en sí que le quiera subir de nivel. Otra vez. Contra el cocinero entrenador, tío. Lo, 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 lo. Vamos, tío. Arcanine. Pues te voy a dar pal pelo, Arcanine. Pumba. Al suelo, Arcanine. Luego habrá más cosas por ahí. Que me falten todavía de investigar y de averiguar. Que no me haya yo coscado como lo de los Pokémon... De Alola, legendarios. Y un ala. Uh, este no te hago nada, tío. Este no te hace nada. Y Sol Galeo. Que no sé cómo andarán esos por ahí. Swamper, mañana estás mega evolucionado, tío. Mañana... Sí, sí. Vas a mega evolucionar. Venga, un terremoto. Bumba. Ahora metéis todas las que queráis, chicos. Todas las que queráis podéis conseguir. Ahora sí. Ahora sí. Podéis hacer vuestro equipo completo ya. Sin restricción. Mawil. Vosotros, terremoto. Cocinero al suelo. Uh, pobrecito. Pobrecito. Victoria. Vale, completamos. Y... ¿Qué me dices ahora? Que me vas a dar recompensa otra vez, ¿no? Vale. Pues seguimos con la historia un poquito más. El Team School... ¿Quiere un ítem? Vale. Hay que luchar aquí con 40.000 entrenadores. Yo no sé los que habrá ya, porque ahora como... No sé si hay restricción de dinero, ¿no? Bueno, Slaking. Vale, tengo estabilidad por aquí. Bueno, aunque te meto Slats. Que me hace más daño. No me hagas radio confuso, tío. Vale, al suelo. Marowat. Eres caro, tío. Estás en los eventos y eres muy caro. No sé quién te lo ha comprado, pero vamos. 300 dólares creo que vale. 300 euros. Yo no te voy a pagar, tío. No me damos ni yo ni Iona. Ahora uno para ahí, que sí. Pero vamos. Mega. Vale, marcho. Marcho, 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 marcho. Marcho, marcho. Bueno, 13 de vida, tío. Eh. Hostiñón, qué hastión me ha dado. Esto va a haber que cambiarlo. Oh, me recupero ahora. Torterra. Uh, qué guapita. La tortuga ninja. Bueno. Bueno, a ver qué defensa física tiene que tener algo. La madre que la parió. Bueno, no es que tiene habilidades de... De recuperación. Pues nada, tío. Tiene habilidades de recuperación, nada más. Y terremoto. Wow, wow. Pokémon interesante. Pokémon interesante de esas habilidades. Oh, persian. Me ha dado un zander. A ver si... Esto que falla más que una escopeta de ferias. Vamos a hacer... Wow. Y un rayo de hielo. Especial Atrap, pues no te va a dar tiempo de usarlo. Listo. Tiene Skull al suelo. De recompensas, no me das nada, tío. Eh, vale. No da... A ver si aquí va a dar... No sé, o serán ciertos entrenadores. Eh, aquí tenemos una Pokéba. Que daban de recompensa también las Awakening Stones. Ciertos entrenadores. Bien en chino. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? El Serif. Vale. Vale. Traveller. Vale. Otro entrenador... En este mapa. El otro día me puse a buscar ahí también a Moltres y... Esos de los legendarios... Madre mía. Un mito como un castillo. Pero que no sale ni uno. Luego hay otra gente que dice que después de que te salga una vez... Te salen más a menudo ya. Que es más fácil que te salga. Yo es que ya no me creo nada. Esto es... Eh... No sé. Hay uno por ahí que había cogido ya... Eh... Cuatro... No sé. Cuatro Snorlax y ya ni un Mega Snorlax. Digo... 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 Bueno, yo es que no lo entiendo esto. Te ha gastado... 50.000 cristales... En renovar, renovar, renovar. Porque si no, no lo entiendo. No lo entiendo. Electaboo... Mmm... Pokémon interesante para poder evolucionarlo. Lo que pasa que, claro, le falta... Me parece que otra... Mega Togekinch. Joder. Otro... Vale. Mira, este nos da un Watercoin. Esto sí, bueno, vale. Watercoin, pero nos lo da... Digamos, de un color ya... Muy superior. O sea, no sé si será para... Para tres estrellas o para cuatro... No... No sé. No sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que es para cuatro. Porque para tres te pedirá el azul... Y para cuatro estrellas te pedirá el amarillo, el naranja. Muy, muy, muy mal. Muy mal. Busca... ¿Tienes cool spline? ¿Quién hay por aquí? Vale. ¿Tenemos otro entrenador? Vale. Pues entonces ahí adelante si hay otro tío. Bueno, vamos a hacer esta última lucha y lo vamos a dejar por aquí. Para que no se me alargue tanto el vídeo. De todas maneras, yo creo que voy a ir... Yo también un poco... Adelantando zonas y... O no sé si seguís la historia así desde el mismo sitio. No sé. Ya os digo. No sé. Me voy a pensar. Vale. O ya subir vídeos diarios de aquí de siguiendo la historia. De siguiendo la historia. Vale. No lo sé. ¿Qué tal? O si a vosotros que os parece. O si seguíslo así o un poquito más avanzado. Porque como ahora esto es... Bueno, más paralizado. Esto es bastante más largo. No sé los niveles ya que podrán llegar a ser. No tengo ni idea. Lo que pasa que ahora se pasa más bien fácil. Porque lo han ajustado un poco. Estás a un nivel 45. Antes era aún mucho más difícil. Estaba a nivel más alto y... Y había muchas mega evoluciones. Ahora aquí pues... La verdad es que estoy viendo... Nada más que... Una mega evolución si te saca aquí. Si te han entrenado. Una. No sé. Más adelante. Pero bueno. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué más has hecho, tío? ¡Guau! Thunder. Y aquí se la ha puesto al final este. ¡Humbreón! ¿Qué Pokémon chulato? ¿No sé si estará por ahí o no estará por ahí? Vamos a cambiar. No quiero morir. No quiero morir. Esa cara que habas. ¿No, Amper? Estoy a hacer un terremoto y no sé si ya... ¡Uf! ¡Qué maruña! ¡Qué maruña! ¡Qué maruña el gato! ¡Qué maruña! ¡Al suelo, hombreón! Otro torterra. A ver qué tal las de agua está ahí. Bueno, no está. Va a quemar. Se cura el bicho, ¿eh? Interesante. No te cures, no te cures, tío. No te cures. Vale, terremoto. Al suelo. ¡Torterra! ¡A la tierra, torterra! Vale, pues otro entrenador que hemos derrotado. Blaise y que encarta. Vale, perfecto. Y pasamos ya un poquito más adelante. Por cierto, el mapa. Quiero ver el mapa. ¿Dónde estoy? El mapa de Moltres. Moltres. Vamos a darle... Vamos a darle un tirón a Moltres. A ver si tenemos esa suerte. Ya digo, yo he puesto bucarlo y no salió. Tenemos estrés y energía. Sí, tenemos estrés. Qué estresado está ahí. Quiero a Moltres. Me gusta. Por cierto, este sitio, la hierba, me queda aquí por el cuello. Se me ve la cabeza. Es la única zona que he visto, así que es hierba, pero demasiado de alta. No sé. No he visto otra zona por ahí que sea... De momento voy a ver aquella zona. Esta zona. Esta zonita. Esta zonita. Aquí me está... Se me ve aquí entero el cuerpo, pero ahí... ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Y esto es... Arbustos. Aquí no he pasado de jardiner, tío. No se me ve. Vamos, vamos a darle. Aquí que nos va a salir. Pimplu, Bilev, Poliwar... Electabuf. Un Electabuf también. Estaría bien. Estadio, Sidra, El Gaitero... Bueno, hay Montifinidad de Pokémon. Pero queremos un Moltres. Nada, chicos. No había suerte. Bueno, pues aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios si hay que... Seguimos un poco así, más con la historia de donde lo dejamos. O avanzamos un poco más para que veamos más mapas. Más Pokémon. No lo sé. Yo creo que sí. Pero bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal para más. Por cierto, hoy es viernes. Ya tengo apuntado los que pasan a la siguiente ronda y los que no. Ya los subiré en un vídeo seguramente que mañana con la mega evolución de mi Swamper. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Adiós. Adiós. Adiós.